Conternados se encuentran profesores y padres de familia de la institución educativa Nelson Mandela del barrio Nando Marín en Valledupar, por el alto índice de inseguridad que allí se presenta. Estamos hoy en la comuna 3 de Valledupar para denunciar a estos padres de familia de la colegio Nelson Mandela que este colegio está en total abandono y soledad. En estos momentos hace un mes no tiene el servicio de seguridad y ya han habido varios robos y el llamado que le hacemos al alcalde de México y su secretario de Educación Iván Bolaño Paute para que el próximo sábado 10 de abril a las 4 de la tarde en el poliseo de Nelson Mandela nos vamos a reunir con la comunidad de padres de familia. El alcalde de México, su secretario de Educación y el rector Wilson Roa para concertar entre todos la solución rápida para buscarle seguridad al mega colegio Nelson Mandela. Lo mismo el mega colegio Osvaldo Quintana Quintana hace más de 20 días está sin seguridad de manera que si no ponemos alerta, no nos pellizcamos, estos colegios los van a destruir y acabar.